Bueno, mucho gusto, mi nombre es John Freddy Mendoza, soy licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte, actualmente entrenador personalizado. Mucho gusto, mi nombre es Francisco Correa, soy actor profesional y barbero, me dedico a los negocios, a actuar, a pasarla bien y a disfrutar la vida. Motero, desde los 20, biciclista. Bueno, pues digamos que cada elemento tiene sus ventajas, tiene sus pros y sus contras. Ambos elementos tienen que usarse de la mejor manera y de esta cultura. Porque no puedo ir en moto y echarle la moto a todo el mundo encima porque tengo afán, porque es un elemento con un motor. Y en ciclo tampoco puedo pasar por encima de los demás y saltar aquí y venir acá, sencillamente porque yo soy libre. Creo que ambos deben seguir creciendo, pero de una manera más controlada, con respeto, con educación. Y depende de la ocasión. Yo soy de los que personalmente creo que uno debe tener su carro para salir con la familia, su moto para disfrutar de un poco de la velocidad, de una buena salida a la calera, de rodar, de los clubes y que a veces hay que llegar a sitios y no quiero llegar sudado, pues yo soy actor. Y a veces pues no puedo llegar a una empresa con la carro sin la espacada. Pero la bicicleta cuando de verdad quiero que me rinda, cuando tengo tiempo, cuando estoy en un día de movimiento, si usted quiere que le rinda en Bogotá, anda en bici. Por mi lado, siendo edufísico, siendo una persona que me se transporta todos los días en bicicleta, del trabajo a la casa, casa-trabajo, a donde mi novia, a donde sea, sí tendemos a ser un poquito muy imprudentes, lo mismo que decía Pacho, porque nos metemos entre carros, porque nos pasamos los semáforos en rojo. Bueno, sí hace falta un poquito más de cultura en ese sentido. En ese sentido, como nosotros los ciclistas, tener ese sentido de pertenencia también con las señales de tránsito como tal, sobre todo los semáforos, que son los que más nos pasamos y posiblemente los que más ocasionamos accidentes, tanto para nosotros mismos como para gente externa como tal. Pues, yo creo que lo primero que hay que proteger es la cabecita. Es la primera que recibe impacto, es la que primero sale de frente en un choque y pues colocarse un casco es fácil, realmente eso es... Y tener un buen casco, pues si vas en moto, realmente un casco te va a salvar la vida en un accidente. Es que un accidente es simplemente algo que pasa y ya, o sea, no lo calculabas. En una moto, si es una moto, digamos, que no es que en todas, de verdad que las rodilleras ayudan mucho. Las rodilleras y la ropa en sí. Porque si sales en camiseta y te raspas así, si te caigas muy suave, pues el asfalto duele, raspa, rasguña. Deberías tener una buena chaqueta, buenos guantes. Hay personas que no les pasa nada en el cuerpo y se lastiman cosas como quitarse una uña por no tener un guante. O sea, en una moto es importante estar bien protegido, buenos zapatos, bajarla altos. Y si ves que no, bueno, que no estás con todos esos elementos, pues controlar la velocidad, ¿no? O sea, como que más regularte, no andar corriendo en calles que son cerradas, en barrios donde puede salir un niño y no vas a tener tiempo de reaccionar. Igual en bicicleta, el casco, de pronto una buena chaqueta, rompevientos, cosas que nos protejan. Las gafas, porque siempre estamos muy expuestas en el polvo y un mugre en el ojo puede hacer que te caigas. Nada, quería también ofrecer que a pesar de los utensilios de protección, tener serenidad, tener paciencia, porque a pesar de que estemos en carro, moto, bicicleta, siempre va a haber una persona especial, una persona que nos ama esperándonos en casa. Siempre va a estar la mamá, el hijo, la hermana, la novia, cualquier persona esperando que esa persona llegue sana y salva a la casa. Y eso es lo que yo les ofrezco a ustedes. Tener esa serenidad, esa paciencia, tener esa cultura también de que si el ciclista se atravesió, ok, si yo voy en carro, en moto, déjenmelo pasar, no hay problema, pues fui en provincia del ciclista, pero pues alguna persona lo está esperando en casa, algún hijo, cualquier cosa. Entonces tener también ese sentimiento, esa empatía, gracias, para que podamos llegar todos bien a casa, todos con vida. Sí, pues la recomendación es que el autocuidado y la seguridad comienza por uno mismo. Siempre, ya a mi hijo le digo que siempre hay, puedo decir una palabra, siempre hay un pendejo. No seas el pendejo y ten cuidado con los pendejos. No te pases un pari, no te cruces y mirar, siempre hay alguien que está de afán, siempre hay alguien que no le importan los demás, siempre hay alguien que le falta empatía, no seas ese tú, tú no seas el que representa esa parte negativa de la ciudad, sino sé lo positivo, sé el que se transforma, sé el que espera, sé el que sí, es empático y dice, déjelo pasar, ya, no pasa nada. A veces perder la vida o una parte o cambiar tu estilo de vida simplemente por cruzarse un semáforo, pues no vale la pena. De resto, disfrútenla, Bogotá tiene mucha ciclovía, tiene espacios geniales, tiene lugares maravillosos, humedales, parques, sitios. Y en bicicleta es genial, me fascinan centros comerciales que dan el espacio gratis a las bicicletas. No es un tema de plata, porque pues dos mil de parqueadero, gracias a Dios, hay ciclas que valen siete, ocho millones de pesos y si tú tienes eso para ser bicicleta puedes pagar un parqueadero. Pero es el hecho de reconocer que como ciclistas no contaminas, te esfuerzas, generas salud, generas un cambio en el mundo y generas una cultura. Esos espacios, como ciclistas les recomiendo, busquen esos espacios. Seamos una comunidad gestora, ¿cuál? ¿Qué espacio realmente se diseñó en Bogotá para ciclistas? Ah, este, vamos a consumirle, porque ese empresario, ese emprendedor pensó en los ciclistas. Este man nos está dejando un espacio bacano, ah, vamos a darle a él, porque así crecemos como comunidad y la gente empieza a decir, no, el ciclista también consume, el ciclista también. Y nos empiezan a tener en cuenta en todos los espacios. No, 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 no.